¿Qué pasa, Peña? Aquí estamos, en Garg, otra vez para traducir el dosier de Otter, de estos pocos que me quedan por ya finalizar. Vamos allá, vamos a empezar aquí, mira qué mono, qué mono, qué mono. Bueno, pues, ahí vamos. Entrando por esas vías interiores de la isla, vamos a unos largos ríos, arroyos, que están en el interior de la isla. Pues precisamente esta criatura se ha vuelto un experto cazador en busca de alimento, por esas zonas. Pues esta nutria, o esta especie de nutria, tiene que ser bastante astuta, sobre todo por su pequeño tamaño. Y sobre todo porque tiene una gran competencia, me refiero a otra criatura, respecto al alimento que tiene que comer. Vamos, que se enfrenta a algo que dices tú, cuidado, que es el pescado. Y que no otro carnívoro va por el pescado, bueno, en fin, que lo tiene jodido. Porque no es una criatura que sobresalga en el combate. No intimida, no es una amenaza. Y para ningún depredador. Encontrar las nutrias por los ríos es bastante frecuente, es simple. Se distinguen por sus cuerpos alargados, colas tupidas y patas palmeadas. A menudo son cazados por sus pelajes, son lustrosos, gracias a su naturaleza inquisitiva. Vamos, que encima garantiza una confianza plena e ir a por ellos. O sea, vamos, que no es complicado. Pero muchos prefieren domarla para convertirlos en compañías de confianza. Hay muy pocas criaturas que proporcionan esa compañía de la nutria, ¿no? En vez de viajar a tu lado, ella se acomoda y descansa en tu hombro, en tu espalda. Ventaja es que una vez domesticado le puedes pedir que capture, que coseche pescado. Como si le hicieras un pedido. Vamos, y tiene un objetivo específico, ¿vale? Con el pescado que consume. Bueno, eso sí, tiene un don para buscar perlas de silicio. Y encima tiene un pequeño porcentaje, una probabilidad de encontrar perlas negras en su interior. Y eso mola. Y está aquí el dosier. Más o menos lo traduzco, que me puedan entender, no como lo hacía antes, pero sí, por lo menos ya se entiende, ¿no? Aunque muchos ya saben lo que quiere decir. Por el tiempo transcurrido, yo no poder traducirlo. Pero bueno, aquí estamos, vamos a ver si me pongo al día con los dosieres y con todo lo demás. Y vuelvo a ARK como tengo ganas. Espero que les haya gustado, les haya servido. Y nos vemos en un próximo vídeo. No olviden, si no me conocen, entrar en el canal, suscribiros, en las redes sociales, también me pueden seguir. Y nada, hasta la próxima, chicos. Y chicas.